Digamos algo políticamente incorrecto. A ver. El cochayuyo. Cochayuyo. Como sale con Molindorfo. El cochayuyo. ¿Qué pasa con el cochayuyo? ¿Y qué pasa con nuestros niños con el cochayuyo? Dentro de las algas pardas de nuestro país, que va desde Coquimbo hasta el sur a abajo, lo que más disponemos nosotros es cochayuyo. ¿Y sabes qué, Martín? El 90% del cochayuyo se va a cosmética afuera del país. Sí, lo exporta creo que para. A cosmética, a China. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo interno es bajo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para que el consumo interno mente? Dar información. Sabemos cocinar el cochayuyo. ¿Cómo se cocina el cochayuyo para que quique? Lo puedes comer así, directo, crudo, o lo puedes cocinar. Dale un poquito, dale. Dale, dale. Mira qué rico. Es como un snack. Un snack saludable. Un pebre con cochayuyo muy rico. Un ceviche de cochayuyo. Entonces acá tenemos desde el charquicán de cochayuyo, del ceviche de cochayuyo, cochayuyo de cochayuyo de cochayuyo de ensalada con cebolla. El dato de vender unos cuadraditos para, si usted quiere más práctico en el súper, uno lo puede moler y le echa sal. Un, dos, tres y queda como sal de cochayuyo. Queda como sal de cochayuyo. Así es. Pero, por ejemplo, la ensalada de cochayuyo. Está muy bueno. La ensalada de cochayuyo tiene que remojarlo. Pero, ¿cómo se remoja? ¿Cómo se hace? Yo creo que es una ensalada de cochayuyo. ¿Cómo la hago? Lo remojas primero. En vinagre, creo que en vinagre un poco, ¿no? En agua. ¿Por qué quiere decir que en vinagre? No sé. Manolo comía la ensalada de cochayuyo. Remoja. Sí. Remojadito. ¿Cuánto rato? Hasta que quiera hidratado. Ya. O sea, hay que remojar el cochayuyo ¿cuánto rato? Ay, es tonto. No, pero de verdad. Media hora ya, media hora. Listo, media hora. ¿Listo? ¿Listo? Remojamos el cochayuyo, o sea, media horita. Y después vamos a cocinarlo. ¿Cómo lo cocinamos? Agua hervida. Ya. Se ha hecho el cochayuyo y que quede al dentro. Un toque de cocción nomás. Ya. Que quede blandito. Cebollita. Lo sacas, lo cortas finito, lo cortas finito y ahí hace la preparación que queda. O a ensalada, o a charquicán, o a ceviche. De ceviche me gusta el rico. De ceviche es muy bueno. Niños, que rico va a llegar en el colegio. No, pero no le cuentas, Juan. No le cuentas que después le dice... No, le cuentas al principio. Niños, vamos a ir a la feria a comer, a comprar cochayuyo. ¿Qué es eso? No, nadie que sale en el mar, lo podemos sacar nosotros. Le da un cuento entretenido. Pero si no le gusta, aquí yo creo que hay preconcepto. De repente le comen, le gustó, y saben qué era cochayuyo. Un dato para los niños que le están saliendo los dientes, que coman cochayuyo. Que mastiquen cochayuyo. Es muy bueno. Ahora, entonces los nutrientes del cochayuyo no es que sea bueno, come cochayuyo. No, no. Estamos hablando que cochayuyo y el riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, disminuye así. O sea, sí o sí. El ácido alhigínico que trae es extraordinario. La cantidad de fibra que tiene el cochayuyo, estamos hablando de un 60% de fibra. O sea, sí o sí hay que incluirlo en la dieta. 100%. Estamos obligados, el cochayuyo... Súper importante este otro dato. Nosotros occidentales consumimos entre 15 y 18 gramos de fibra al día. Ya. Necesitamos 35 a 38. De fibra. De fibra. No de proteína, de fibra. De fibra. La fibra es la que va a nutrir a nuestras bacterias. Recordemos que nuestra forma de vivir, las bacterias tienen mucho que hablar. Sí. Entonces, en otras partes, en la tribu Hansa, por ejemplo, en Tanzania, ellos comen entre 120 a 130 gramos de fibra al día. Y ellos no conocen las enfermedades no comunicables. No conocen de cáncer, se mueren de infecciones. Pero no conocen la enfermedad no comunicable o no transmisible. Entonces, es importante agregar la cantidad de fibra y la nutrición basada en plantas lo que más trae es fibra.